Luisa Remache, propietaria de la granja de cuyes denominado San Vicente, ubicado en el barrio Larcapa. Lleva 18 meses en este emprendimiento, empezó con 20 cuyes y ahora tiene 600. Aspira a ofrecer una cantidad de 100 cuyes para la venta en el mes de diciembre. Prácticamente ahora mismo, pues como estamos empezando este gran proyecto, que mi proyecto es llegar a 500 madres reproductoras y desde ahí empezar ya a seleccionar por semana o por mes la cantidad de animales que se los puede llevar ya a prepararlos o venderlos prácticamente a la ciudad, a la población, a Catamayo mismo. Pero hoy en día pues estoy todavía empezando, prácticamente son cantidades pequeñas, pero sí hay un pronóstico de que para este mes de diciembre empiece ya con una cantidad más grande de la venta de los animales. ¿Cuánto es más o menos para diciembre? Para diciembre tengo un conjunto más o menos de 100 animales para expender en este mes de diciembre. El proceso de crianza de estos animales es simple. Luego de tres horas de haber nacido, empiezan a comer. A los ocho días hay que separarlos de su madre, alimentarlos con balanceados a base de harinas naturales. Se alimentan de hierba, que se produce en el mismo lugar. Dedicación y mucho cariño a los animales para de día en día, irles tomando atención desde su nacimiento, desde que ellos ya empiezan a, porque ellos a las dos, tres horas que nacen empiezan a comer. Entonces tenerle cuidado que a los ocho días pues hay que separarlo de su madre y ponerle un especial cuidado con a lo mejor con alimentos balanceados y con hierbas demasiado finas para que ellos tengan más facilidad de comer. Ellos solamente en el primer mes de nacimiento, simplemente para ayudar al crecimiento del animal, habrá que utilizar un alimento balanceado. Pero es un balanceado orgánico prácticamente porque se utiliza más harinas, por ejemplo la harina de trigo, la sema, se utiliza también melaza, se utiliza el salvado de trigo, se utiliza también la alfarina que es la alfalfa molida. Entonces pues prácticamente es una alimentación balanceada pero natural. Los emprendedores de esta granja manifiestan que se capacitan en la granja San Ignacio de la parroquia Purunuma que pertenece al cantón Gonzanamá. Los cuyes en pie para la cría tienen un valor de ocho dólares la pareja, hembra y macho. Los cuyes en pie para el consumo humano oscilan entre seis y siete dólares, mientras que un cuy faenado, de acuerdo a su tamaño, tiene un costo de diez a dieciséis dólares, mientras que un cuy asado mediano tiene un valor de doce dólares. Depende, si se solicita o se requiere un cuy para un pie de cría que prácticamente va una hembra y un macho, prácticamente está para ocho dólares, pero la pareja, o sea cada uno, o sea cuatro dólares la hembra y cuatro dólares el macho, entonces sería para ese precio. Si se trata de un cuy para venderlo en pie, normalmente pues según la demanda del mercado o según la oferta que se tenga, pues este cuy más o menos sale de seis a siete dólares. Pero ya este mismo cuy, si se lo ha faenado, si se lo ha dado el, se le ha hecho o se le ha sacado el valor agregado, este cuy saldrá de acuerdo a su dimensión, o sea de acuerdo a su porte, porque habrán cuyes pequeños, habrán cuyes medianos y habrán tal vez un extra grande. ¿Entre cuánto y cuánto oscila el precio de un cuy? Oscila el cuy desde 10 a 16 a 15 dólares. Un cuy asado solito, sin el arroz o sin la papa, sería para 12 dólares, 10 dólares. Se planifica para el mes de diciembre realizar un evento gastronómico, para deleitar al sur del Ecuador de este exquisito plato como es el cuy, en su variedad de presentaciones. Sí, exactamente, será mi afán de que la primera autoridad de nuestro cantón nos visite, observe y vea, para que conozca y de antemano nos eche una mano para poder nosotros prácticamente salir a vender el animal, o sea salir a venderlo prácticamente para mi catamayo, o sea para mi pueblo de catamayo, buscar, no sé, será la posibilidad de hacer una feria del cuy, serán más o menos para como manifestaba para este mes de diciembre, para que catamayo también se sirva y se deleite de este rico plato, prácticamente un plato criollo que como tradición nos han enseñado a nuestros antepasados. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gob.es 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 www.municipiodecatamayo.gob.es